Dinero nuevo, vamos Mami, no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quite las engozas Pórtate bien y no seas tan celosa Llevas bastante tiempo volviéndome loco Diciendo que me pongo mal Diciendo que ando lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Y lo que pareces es una patrulla Mami, no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quite las engozas Pórtate bien y no seas tan celosa Mami, no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quite las engozas Pórtate bien y no seas tan celosa Pórtate bien y no seas tan celosa Pórtate bien y no seas tan celosa Pórtate bien y no seas tan celosa